FUTBOL 11 Participa con tu equipo y tus amigos en dos modalidades, FUTBOL 11 y FUTBOL 5. El día 2 de abril te esperamos en el Estadio Nacional. Los días 3, 4 y 5 de abril te esperamos en el Polideportivo José Manuel López de la Industria Municipal de Santiago, ubicado a pasos del Metro Ñure. Los países invitados son Argentina, Estados Unidos, Uruguay, México, Australia, Perú, Haití, Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador. Solo faltas tú para ser parte de esta fiesta deportiva. Gracias por ver el video.